¿El día de hoy quieren que conecte a Cristóbal Colón con Bad Bunny? ¡Eso no me lo esperaba! Ok, pero por favor ayúdenme con su like. Y si no lo han hecho, por favor piquen al más. Estamos a 9 seguidores de llegar a los 4 millones. A ver, Cristóbal Colón nació en 1451 y Bad Bunny en 1998, así que la regla de los 6 grados de separación no funciona aquí. Pero yo no me rindo. Después de buscar por horas encontré a Jaime Colón de Carvajal, que es descendiente directo de Cristóbal Colón. El problema es que no es famoso, pero después de buscar aún más horas encontré que hizo solamente una aparición en un evento de la gelatería. Y después de buscar aún más me di cuenta que Jorge Cremades también asistió a ese evento. Después me fui a su Instagram y después de bajar muchísimo me di cuenta que Jorge Cremades se tomó una foto con Shakira. Y Shakira en el 2020 participó en el medio tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny. ¡Bum! Conectados. ¡Wow! Me tomó demasiado tiempo, pensé que iba a perder el invicto.